Hola, buenos días, soy Lorena Perdomo, soy directora de Avanza Project Business Coaching, una empresa que ofrece tanto consultoria como formación en el área de proyectos y de coaching. También soy formadora por parte del curso de certificación de Community Manager, lo que es de Acerco, y soy socia fundadora también de la Asociación Aragonesa de Coaching, que venimos a formar por parte del empuje de todos los coaches que tenemos aquí en Zaragoza para su difusión y mayor conocimiento del tema.